¡Suscríbete al canal! 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 El buitre de Sinaloa, hombre de bastante fama Porque trafica la hierba a la Unión Americana De flamantes camionetas, camionetas mexicanas Tiene bastantes amigos, amigos muy distinguidos Por Sonora y Ciudad Juárez y también por Trabalhilo Son muchachos de confianza por el muy reconocido Los federales lo miran, pero no lo ven seguro Trae una troca mafiosa y trae los tiros oscuros Ahí lleva el cargamento y le va sufriendo duro Música Solito con mi caballo Camino de aguas calientes Música Voy derechito a San Marcos La feria de los valientes A ver si pierde mi gallo Delante de tanta gente Música Borracho y enamorado No sé cuál es mi fortuna Música Me gusta el cielo nublado Aunque se esconda la luna Yo soy más apasionado Yo soy más apasionado Cuando la noche está oscura Música Camino de aguas calientes A San Marcos Voy llegando A ver si encuentro en su feria La dicha La dicha Que ando buscando Música 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 Nadie es eterno en el mundo Ni teniendo un corazón Que tanto sufre y suspira Por la dicha y el amor Música Todo lo acaban los años Dime que te llevas tú Si con el tiempo no queda Ni la tumba Ni la cruz Música Cuando ustedes me estén despidiendo Con el último adiós de este mundo No me lloren que nadie es eterno Nadie vuelve del sueño profundo Música Llorarás, sufrirás Mientras te acostumbras a perder Después te resignarás Cuando ya no me vuelvas a ver Música Adiós a los que se quedan Siempre les quise cantar Suerte y que la gocen mucho Ya no hay tiempo De llorar Música No llores por el que muere Que para siempre se va Llora por el que se queda Si lo pueden ayudar Si lo pueden ayudar Música Cuando ustedes me estén despidiendo Con el último adiós de este mundo No me lloren que nadie es eterno Nadie vuelve del sueño profundo Llorarás Llorarás Sufrirás Mientras te acostumbras a perder Y después te resignarás Cuando ya no me vuelvas a ver Y después te des kidding Lo pueden ayudar Que sea 춰 Gracias por ver el video.